Que nacerá el sol de justicia y en sus alas, le traerás calvación. Ministerio Sebeneser presenta La Biblia Palabra Infalibre Un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que edificará su vida. Muchas bendiciones, amados hermanos. Nuevamente le doy gracias a Dios por estar ahí con usted en su casa y pues en un encierro de bendición, de mucha bendición. Yo no me canso decir eso. Estamos disfrutando todo lo que el Señor nos ha concedido y ahora iniciando prácticamente una semana más. Toda esta semana que vamos a estar trabajando en el retiro virtual, en el retiro congregacional y día a día. Hasta se nos está perdiendo ya. Estamos desubicados en tiempo, pero ubicados en la Palabra y enfocados en la misma. No tanto en las noticias que pululan alrededor del mundo, aunque hay que estar atentos a ellas, sino a la gloriosa Palabra del Señor Jesucristo. Bueno, yo quisiera en esta oportunidad continuar con el tema que he traído desde hace pues un mes, creo yo, o más de un mes. Y es que yo empecé a hablar de la Iglesia de Filadelfia, si usted se recuerda. Y empezamos a extraer por el Espíritu, por la gracia de Dios, muchas verdades extraordinarias. Entonces, yo quisiera resaltar algunas cosas de Filadelfia y también extraer, recoger algunas espigas que están llenas de grano en esa temática. Entonces, en esta oportunidad, yo quisiera hablar de los vencedores en Filadelfia. Vamos a ver, los vencedores en Filadelfia. Quiero aclarar antes de continuar en la explicación del tema, que en cada una de las siete iglesias, pues hay vencedores. Eso es definitivo, ¿verdad? Hay unos que le dicen, al vencedor le daré una piedrecita blanca, al vencedor le voy a dar que coma el árbol de la vida, al vencedor no sufrirá daños de la muerte segunda. Hay un galardón para los vencedores y son siete vencedores, al final de cuentas. Entonces, cuando tomamos esto como una realidad gloriosa, tenemos que remontarnos a lo que dijo el apóstol Pablo cuando él estaba diciendo ¿Quién nos apartará del amor de Dios, tribulación, angustia, hambre, cuchillo, desnudez? Y entonces él empieza a mencionar un montón de cosas y dice antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Entonces, lo primero que quiero resaltar es que cada vencedor de cada iglesia tiene un galardón, pero que al final de cuentas, el más que vencedor es el que vence en las siete etapas que el Señor le está hablando, ministrando, redargullendo a cada una de las iglesias desde Éfeso, que es la primera, hasta la Odisea, que es la última, pasando por las cinco de un medio, ¿verdad? Entonces, sin embargo, yo quisiera que viéramos el extracto del galardón que Dios le ofrece a Filadelfia, porque es la iglesia que hemos estado diciendo que se va en el arrebatamiento y ya lo hemos estado diciendo ¿por qué? y lo vamos a corroborar, porque no es solamente un texto, ¿verdad? Algunas personas incluso dicen, no, pero mire ahí la palabra que dice guardar, yo te guardaré, eso no significa eso verdaderamente. Mire, si nos vamos a cuestiones de semántica, nos vamos a meter en líos, mejor vamos al espíritu de la Biblia y al contexto de la misma. Entonces, cuando se mira todo, la historia que abarca los versículos de la Biblia desde el 7 a 3.7 hasta el 3.12, me parece, entonces nos damos cuenta de lo que es Filadelfia. Entonces, solo quiero recordarle una cosita más, y yo le puse ayer o anterior, ya ni me acuerdo cuándo, le puse con anterioridad este esquema en donde yo le hacía ver a usted que en una línea de tiempo, repito, una línea de tiempo, porque se puede ver desde diferentes ópticas las siete iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira y Sardis, van evolucionando desde el año 33 hasta, digamos, que el año 2000. Pero cuando llegamos a Filadelfia, la Odisea, las dos son las iglesias que están en este tiempo, solamente que una va hacia arriba, que es Filadelfia, y la otra va hacia abajo, que es la Odisea. Y hablamos un poquitito de la Odisea y de lo que significa su nombre. Pero ahora yo quisiera que abordáramos el tema de vencedores de la iglesia a Filadelfia. Y con esto vamos a encontrar unas cosas hermosísimas, hermano. Miremos entonces el versículo en donde ahí se cierra, ahí se cierra el mensaje a Filadelfia. Y en el siguiente versículo ya viene la reprimenda que le dan a la Odisea. Pero miremos lo que dice el verso 12, porque como usted es de Filadelfia, primero Dios, o por lo menos va a tener ese perfil. Mire lo que dice, al vencedor, por eso el tema así se llama, ¿verdad? Los vencedores de entre Filadelfia. Le haré una columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora yo quiero que usted analice, porque vamos a ver dos cosas acá. Una es que el vencedor lo van a hacer una columna. Pero ya cuando es vencedor, lo hace una columna. ¿En dónde lo van a hacer una columna? En el templo de mi Dios. Ok, vences y entonces te llevan a hacer columna en el templo de Dios. Ahí hay una bendición extraordinaria que en un momentito la vamos a explicar. Pero solo déjeme resaltar otra cosa. La otra cuestión es que el otro galardón, la otra bendición es que van a escribir, van a escribir sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces dos cosas que yo quiero abordar, aunque aquí seguramente habrán muchas más, pero lo que el Espíritu nos está llevando a compartir es de estas dos que le voy a decir y algunas otras cosas más, es que todos los que venzan en Filadelfia los van a hacer columna en el templo de Dios. A simple vista, esto, la gente dirá, pues eso, ¿de qué se trata? ¿De qué voy a hacer una columna? Algunos se imaginan y dirán, sí, de plano que voy a ser una persona muy importante dentro de la comunidad cristiana a la cual asisto, voy a ser un obispo, voy a ser un anciano y voy a ser columna, voy a ser consejero, voy a ser juez, voy a ser diácono, quizá eso me está diciendo el Señor. Pero yo no lo veo así desde el punto de vista apocalíptico, sino que al hacerlo columna tenemos que analizar lo siguiente, que yo se lo quiero plantear aquí, hermano amado. Miren, vamos a ver, inmediatamente en el mismo libro de Apocalipsis, sin salirme de él, porque estamos viendo todo lo que estamos viendo prácticamente es de Apocalipsis, de ahí salimos y nos vamos a dar una gran vuelta por toda la Biblia en los contextos y regresamos otra vez a Apocalipsis, porque es el tiempo de la revelación del Señor, ese es el momento. Entonces, mire pues, déjenme explicarle esto, Apocalipsis 21-22, ya cuando han pasado muchos capítulos, entonces dice el apóstol Juan, que es el apóstol Juan, el teólogo que se elevaron, el que escribió esta carta tan hermosa, dice, Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Y lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir, y quiero subrayarle lo que este hombre de Dios vio, y dice acá, Y no vi en ella templo alguno, no vi en ella templo alguno. ¿Por qué razón? Porque el templo es el Señor. El Dios Todopoderoso, porque su templo es el Señor. El Dios Todopoderoso y el Cordero. Bueno, entonces ahora, regresemos al primer versículo de los vencedores de Filadelfia, que miren lo que dice, Al que venza, al vencedor, lo voy a hacer en el columna, en el templo de mi Dios. Y note la palabra aquí, nunca, nunca, nunca saldrá de ahí. Nunca representa, significa, que nunca vas a salir de ahí. Nunca, nunca vas a salir de ahí. Esa es la promesa. Cualquiera diría que aquí hay una contradicción, y no sé si ya la viste. Pero por un lado, Dios está diciendo, el vencedor va a permanecer toda la eternidad, toda la eternidad, como columna en el templo. Pero cuando llegamos al capítulo 21, dice, no hay templo. ¿Cómo así? Juan dice, yo no vi templo. Pero aquí, en Apocalipsis 3.12, dice que, que el que había vencido de la iglesia a Filadelfia, lo metieron en el templo, y lo hicieron columna en el templo. Repito, repito, por favor, yo sé que usted ya lo captó, pero déjeme repetirlo, porque por lo menos a mí me da gozo. Cuando veo el capítulo 21, ya no hay templo. Entonces, ¿qué pasó con los que estaban en el templo? ¿Qué pasó con las columnas del templo, que eran los de la iglesia a Filadelfia? Si ellos estaban dentro del templo, ¿qué pasó con ellos si ya no hay templo? Porque así dice el versículo siguiente, dice, y ya no viene a templo alguno, ya no había templo. Y entonces, las columnas del templo, ¿qué se hicieron? ¿Qué se hizo Filadelfia? Pero la respuesta la tenemos acá, acá mismo, dice, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. entonces aquí lo que claramente nos está diciendo la palabra es que uno de los galardones de la iglesia a Filadelfia es que la meten dentro del Cordero, la meten dentro del Cordero, aleluya, y nunca sale de ahí, en contraposición con la iglesia, con la iglesia de la Odisea, que le dicen, por cuanto no eres ni frío, ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso quiere decir que la habían metido dentro del Cordero, pero como no tenía la temperatura adecuada, la expulsaron, no pudo ser parte del Cordero. A ver si me doy a entender, mire pues, yo sé que la mayoría lo va a haber entendido, pero yo insisto, ¿verdad? Porque a veces yo, como a mí me cuesta a veces entender las cosas, me imagino que a los demás también, pero gloria a Dios que usted las entiende rapidito, entonces, y no es sarcasmo, pero yo me quiero asegurar que lo que estoy diciendo, estoy siendo entendido en ello. Mire pues, mire, uno se acerca a Dios por medio de Jesucristo, indiscutible. ¿Cuál es el primer paso? Abrirle el corazón al Señor. Señor, ven, entra en mí. Entonces, Cristo se mete en mí. Y entonces aquí empieza una serie de cosas. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ok, ya metí a Cristo en mí, ya le abrí la puerta de mi corazón y Él se metió en mí. Vaya. Ahora, tengo yo que meterme en Él. Por eso es que dice en la iglesia de la Odisea, te vomitaré mi boca, porque esa iglesia la metieron, la metieron en el cordero, pero Él no la saboreó por su temperatura y la expulsó, la vomitó. pero la iglesia Filadelfia la metieron, la metieron y no la expulsaron. Eso quiere decir que tenía el sabor necesario, tenía la temperatura necesaria, tenía el color necesario. Se había, había obtenido el ADN del cordero cuando permitió que el cordero entrara en Él, empezó a procesar el ADN en su corazón y empezó a sacar y se cumplió lo que dijo Juan el Bautista cuando dijo es necesario que Él crezca pero que yo mengüe. Entonces, Cristo entra en nosotros y empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y conforme Él va creciendo, todo lo nuestro, el yo, el yo, se va muriendo y lo va sacando, lo va sacando, lo va expeliendo y se va yendo, se va yendo hasta que un día Él va a estar completo en nosotros y entonces cuando se va a cumplir lo que dice que hemos sido predestinados para ser hechos a la imagen del Hijo pero entonces repito ¿cuál es el galardón aquí? que lo metieron dentro del templo que lo metieron dentro del Cordero y que no lo expulsaron nunca se quedó por siempre el templo sufrió una transformación el templo sufrió una transformación que se convirtió en el templo en el Cordero perdón pero usted estaba adentro y al estar adentro pues ahí se tuvo que hacer parte del Cordero mire que tremendo se hizo parte del Cordero para mí esa es una de las grandes bendiciones pero hay otra bendición que yo quiero plantearle a usted y quiero ver cómo hago para para expresar yo quisiera tener aquí una pizarra y voltearme y hacer un montón de cosas aquí tengo un programa que me puede ayudar a hacerlo pero hasta tengo un cachito de pena de usarlo pero si es necesario lo vamos a usar como ya le estoy agarrando confianza después de un mes que me ha estado invitando a entrar a su casa aunque no me ha ofrecido cafecito ni champurras pero no importa ya le voy agarrando confianza entonces mire pues y espero que sea a mí también la segunda vamos otra vez al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí ya más o menos explicamos eso pero ahora viene otra situación y es esta que le van a escribir van a escribir sobre él le van le van a poner una escritura un grafos así dice el griego un grafos van a le van a hacer un graffiti aleluya le van a poner un grafos sobre él sobre él le van a escribir sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios o sea el nombre del Señor imagínese que saber no se sabe verdad el nombre de la ciudad de mi Dios que es la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo entonces la otra bendición es que le van a escribir y de aquí yo quisiera que conversáramos algunas cosas que tenemos que analizar un poquitito más allá de lo que a veces lo leemos verdad por eso yo insisto mucho que no se trata de leer la Biblia en un año ni es una hazaña que en el periodo de encierro te has leído tres veces la Biblia si no entendiste ni un versículo sería preferible que en un mes de encierro pudieras llegar a entender dos versículos y se te hicieron rema más que aprendérselos de memoria rema en tu vida entonces miremos esto hay que distinguir entre sello escritura y marca sello escritura y marca esto es muy importante esto es muy importante porque tenemos que comprender que aquí en el libro de Apocalipsis y lo que nosotros estamos oyendo cada vez más gente protestando y yo no sé si algunos con teorías de conspiración o lo que usted quiera pero pero todo lo que se está oyendo desde la década de los 70 para esta parte que ya van siendo casi 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 50 años bueno 50 desde la década pero como la década tiene 10 años entonces casi siempre se ha estado hablando de la marca de la bestia del 666 del código de barras de las tarjetas de crédito del microchip ahora se está hablando de la de la vacuna de una vacuna que que le van y se habla mucho mucho de eso de que para poder volver a la escuela a la universidad todos van a tener que estar vacunados otros por otro lado dicen que en algunos lugares les dan una tarjetita de identificación que ya los vacunaron o que ya los van a vacunar que es la planificación que están haciendo para cuando salga la vacuna otros que están siendo sellados no con un sello como esos sellos que le ponen a la gente sobre su piel cuando van a entrar a algún espectáculo o algo así y en donde dice o como cuando usted va a votar verdad y que dice que este ya le dio el coronavirus y ya salió adelante y ya tiene anticuerpos verdad entonces ahora se habla de el sello perdón no 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 el sello la marca de la bestia metida en una vacuna así están diciendo un montón de gente y que Bill Gates por aquí se lo llevan y se lo traen pero ese no es en este momentito no es mi tema lo que lo que sí es mi tema es que esa va a ser una marca entonces tenemos que hacer una diferencia mire pues Dios sella Dios sella con escritura entonces Dios sella y Dios escribe y el diablo marca entonces por eso es una de las de los grandes galardones de la iglesia a Filadelfia porque como Dios le selló a esa iglesia y ahora dice que le escribió a los vencedores les voy a escribir sobre ellos entonces ya nadie los puede marcar por mucho que la marca estuviera en la vacuna no los van a poder marcar si de veras si de veras si de veras la marca de la bestia está en la vacuna no los van a poder vacunar y si los vacuna no es la marca de la bestia ¿por qué? porque ya les pusieron el sello de escritura ya no se puede poner otra cosa ya tienen un título de propiedad en el cielo pertenezco a Dios entonces de estas tres cosas yo quiero conversarle porque este es un galardón de características gigantescas para mi manera de ver entonces miremoslo así pues Dios sella y la palabra que se utiliza en ese sello es esta es fraguizo claro mire hay otras palabras que aparecen como sello marca por ejemplo cuando Pablo dice que de aquí en adelante nada me molesto porque yo llevo las marcas de Cristo no es ninguna de estas tres palabras sino que es una palabra griega que se dice estigma pero esa es otra cosa ahorita y solo se refiere a Pablo aquí ese en general extraordinario entonces Dios sella Dios sella aleluya Dios escribe esto también es hermoso Dios sella Dios escribe y cuando utiliza yo le puse aquí las palabras griegas para que usted haga la diferencia y no nos confundamos entre marca sello y escritura no nos confundamos entre marca sello y escritura por favor entonces la escritura de Dios es grafos grafos así se dice en el griego y el enemigo marca y la palabra que se utiliza para marca es charagma y es específica del 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 adversario entonces si a ti te esfraguiso y te grafearon te grafitearon no te pueden charagma pero y a quienes son a los que el señor selló y escribió sobre ellos selló un montón ahorita lo vamos a ver selló un montón pero el otro paso del sello es la escritura el grafos por eso es que a la iglesia filadelfia le dicen al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí escribiré sobre él el nombre de mi Dios el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo pero le escribió grafos grafos a los que ya habían sido sellados es fraguizo sobre quienes escriben sobre los que ya fueron sellados por Dios entonces ya tienen dos cosas son dos testigos en su interior ya no los pueden marcar ya no los pueden marcar mire si usted ha estado tronándose los dedos diciendo Dios mío ay me van a marcar y ahora que hago me dejo vacunar o no mire si usted está escrito en el libro de la vida quiere decir que ya los sellaron a menos de que usted devuelva la salvación esos serán otros 20 pesos y los podemos y las preguntas se pueden hacer porque lo vamos a seguir haciendo en paneles de preguntas y respuestas con apóstoles y otro tipo de ministros no solo apóstoles sino que también voy a invitar profetas, angelistas pastores y maestros para que me vayan auxiliando y si así estamos todo el año nos vamos a echar a saber cuántas temporadas y no me inquieta si así está bonito también poderlo bendecir lo único que no lo estoy viendo cara a cara ya me hacen falta un montón de hermanos que siempre los miraba antes me tenían aburrido y ahora me tienen triste no, no es cierto nunca me han aburrido pero sigamos acá sigamos acá ay perdone pero así soy yo ¿qué puedo hacer? entonces miremos algunas cosas del sello oh hermano si solo lo sellaron si solo lo sellaron el problema es que puede ir a parar a la pre-tribulación o a la tribulación si solo lo sellaron ay a ver se lo voy a mostrar con la biblia ahora si lo sellaron y lo escribieron se acabó por eso Filadelfia le escribieron ok sigamos pues entonces miremos la escritura de Dios y analicemos algunas cosas de la escritura de Dios ¿por qué razón? porque este es el galardón que te va que le dan a Filadelfia y que te va a corroborar que no que eso se lo hicieron a los que ya estaban sellados la escritura de Dios se la hicieron a los que ya estaban sellados y entonces no le pueden pues marcar no le pueden charajma el enemigo entonces para esto deberíamos de analizar que tanto el Padre como el Hijo del Espíritu Santo escriben escriben y es importante que lo recordemos porque lo que el Espíritu Santo escribe en donde escribe y como escribe y a quien usa para escribir y cual es la escritura nos va a orientar en quienes somos nos va a dar identidad miremos pues número uno cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí este es el Padre este es el Padre le dio dos tablas del testimonio tablas de Pedro escritas el Padre escribe escritas por el dedo de Dios que está haciendo aquí el Señor dando mandamientos eso es lo que está haciendo dando mandamientos entonces tal vez debería haber hablado primero de los que son sellados porque ahorita estoy hablando de los que se les escribe que es el paso final para que no los charajmen perdón que estamos haciendo pedazos del griego también para que no los charajmen ok entonces ahora mire usted que hermosura es esto aquí quiere decir que Dios al escribir da mandamientos aquí también tenemos que recordar lo que hemos conversado muchas veces que existen mandamientos del Padre existen mandamientos del Hijo que están mejor explícitos y explicados en Mateo capítulo 5 los del Padre están escritos en Exodo 20 los del Hijo están escritos en Mateo capítulo 5 y hay mandamientos del Espíritu Santo pero el punto central del asunto que estoy tratando de decirle es que hay mandamientos que Dios escribe mandamientos Dios escribe mandamientos ¿en quiénes? en los que fueron sellados en los que fueron sellados Dios se escribe mandamientos miremos otra cosa San Juan capítulo 8 versículo 6 porque vamos así rápido ¿verdad? para llegar a donde tenemos que llegar y estamos recuerden estamos hablando de la iglesia de Filadelfia todavía San Juan capítulo 8 verso 6 decían esto Padre Santo por favor ayúdanos probándole para tener que acusarle pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra aleluya el padre escribió en la piedra y el hijo escribió en la tierra ahí estaba escribiendo en la tierra en la tierra había un montón de maldiciones ¿se acuerda? ¿se acuerda que en la tierra digamos el señor maldijo la tierra cuando le dijo al primer Adán por haber obedecido a tu mujer maldita será la tierra por causa tuya entonces había una maldición sobre la tierra ahora los fariseos querían que el señor querían comprometerlo pero lo que querían era que el señor condenara a la mujer allá en adulterio y el señor no es que no es que estuviera desoyéndolos ahí que hablen hasta que se cansen que se vaya mal no el señor estaba haciendo su protocolo de lo que tenía que hacer y se puso a escribir en la tierra ¿qué escribía en la tierra usted? ¿qué escribiría? algunos dicen que les escribía sus pecados a los que estaban más cerca y salían huyendo pero yo pienso que él estaba anulando la maldición de la tierra ahí estaba haciendo un vale vale por vale por una bendición cuando yo termine de quitar la maldición que hay sobre la tierra cuando yo derrame mis gotas de sangre sobre la tierra en el monte cuando esté orando entonces aquí hay un vale aquí está porque Dios es legal Dios tiene aspectos legales entonces ya cuando ya cuando había escrito eso quiere decir perdón aleluya perdón pero porque está tomando la responsabilidad yo voy a pagar yo voy a pagar esto está firmando un pagaré yo voy a pagar esto entonces dijo ya se levantó no es que estaba pensando él que les iba a contestar no él estaba haciendo lo que tenía que hacer entonces le dice bueno el que esté libre del pecado que tire la primera piedra y todos los demás que estén llenos de pecados entiendo yo termina la de matar porque sólo a uno le dio permiso para que para que le tirara una piedra ¿verdad? sólo una piedrecita que agarra así el que esté libre de pecado tírele así y todos los pecadores terminen la de matar sólo uno se necesitaba para poder para que rompiera la cinta simbólica de la matanza de aquella mujer y todos se echaron hacia atrás y se fueron desde el más viejo hasta los más jóvenes entonces el señor le dijo ¿dónde están los que te acusaban mujer? no sé señor se fueron ni yo te condeno vete y no peques más pero el punto es que entonces aquí es el perdón sobre los sellados es 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 un perdón que viene con tal solvencia que aunque uno haya sido un infeliz sabe que Dios lo perdonó no lo puede acusar más el diablo a uno por eso es que la Biblia dice si recordamos lo que le dije de meterse en Cristo no solo meter a Cristo en nuestra vida sino que nosotros meternos en él dice ahora pues ninguna condenación hay ¿para quiénes? ¿para los cristianos? no así no dice ahí ahí dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo en Cristo se metieron en Cristo entonces por eso es que él les está escribiendo ahorita porque ya les dio el primer galardón que los va a meter en el templo y los va a hacer columna y que nunca van a salir de ahí y después el templo se convierte en él entonces lo está metiendo en él pero ahora les está escribiendo entonces la segunda cosa de la escritura la primera sería mandamientos y la segunda es un perdón ¿te sientes perdonado? ¿has pecado? porque habrán algunos que dicen pero yo perdonarme ¿de qué? si yo yo soy 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 perfecto es primo hermano de Gordolfo Gelatino aquel de los polivoces porque es tan perfecto no hay defecto en él pero el que fue redarruido por el Espíritu Santo dice yo cometí este error pecado transgresión omisión iniquidad amarte a lo que quiera decir yo tengo que yo yo reconozco este pecado yo quiero arrepentirme y entonces viene el señor y levanta la cabeza y dice ¿quién más te está acusando? no señor tú los echaste a todos los acusadores yo tampoco te acuso vete no peguen más estás perdonado aleluya el perdón es una cosa más linda perdonar perdonar es una de las cosas más lindas pero que a uno lo perdonen es extraordinario sentirse perdonado es que siente uno como que le quitaron una carga de veras pero lo tienen que convencer a uno bueno el Espíritu Santo tiene que convencer la persona que lo está perdonando también lo debe hacer nada de que pues te disculpo no 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 es una cosa bien linda pero sigamos porque el tiempo hermano me ha volado ay Dios mío me ha atrasado demasiado perdónenme ustedes entonces ahora mire pues ahora mire ya escribió el Padre ya escribió el Hijo ahora viene el Espíritu Santo viene el Espíritu Santo recuerde pues que a la iglesia de Filadelfia le están escribiendo sobre ella entonces le tiene que escribir el Padre le tiene que escribir el Hijo y le tiene que escribir sobre ella el Espíritu Santo ahora miremos lo que dice 2 Corintios 3 3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros wow aquí si ya Pablo se metió en problemas o si el Señor se lo dijo nos metió en problemas a nosotros redactada por nosotros no escrita con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra sino en tablas de corazones humanos vaya pues entonces ahora resulta que el Padre escribe con su dedo bendito y santo allá en el monte Sinaí ahí escribió viene el Hijo y me escribe en la tierra para el perdón el Padre para los mandamientos el Hijo para el perdón ahora viene el Espíritu Santo y levanta ministros ¿por qué no lo hizo directamente el Espíritu Santo hermano? por varias causas una de ellas es que el Espíritu Santo no tiene cuerpo y entonces escogió un cuerpo ministerial otra de las razones es porque nadie que sea altivo orgulloso soberbio se va a dejar escribir por un ministro siempre va a estar contendiendo con un ministro es hombre igual que yo es hombre pero tal vez no igual porque si fue llamado lo metieron en otra categoría para que le pueda escribir por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos de recibir con mansedumbre la palabra de Dios implantada en nuestros corazones un montón de cristianos que ya fueron sellados fíjense lo que le estoy diciendo ya fueron sellados pero no se han dejado escribir por el Espíritu Santo y ¿sabe por qué? porque ellos quieren el Espíritu Santo que lo haga directo en mi vida pero resulta que 2 Corintios capítulo 3 versículo 3 dice se lo voy a volver a leer yo no me lo estoy inventando siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros no escrita con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra en corazones de piedra sino en tablas de corazones humanos entonces entonces yo creo que Filadelfia es una iglesia que encima de todas las virtudes que ya hemos estado explicando con antelación creo que es una iglesia humilde que deja que los ministerios le escriban por el Espíritu del Dios vivo las cosas que tienen que tener ahí pero con anticipación esa iglesia había sido sellada digamos que digamos pues que el sello era la primaria y en la escritura era la secundaria vale estoy hablando del sistema educativo de aquí Guatemala que así le llamamos nosotros o provocacional pero no me voy a meter en solidos también quiero leerle otro versículo más porque esto es una este versículo que le voy a leer hermano amado significa muchísimo y tiene una un como orientador de qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida y qué es lo que nosotros estamos haciendo también en nuestra propia vida y cómo nosotros los ministros podemos estar redactando una carta a la gente miremoslo pues Jeremías capítulo 31 versículo 33 luego recuérdense que lo repite Hebreos capítulo 8 y Hebreos capítulo 10 pero yo solo voy a leer un versículo por causa del tiempo usted puede buscarlo el contexto porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días sería muy bueno que vieran el 8 de Hebreos y el 10 de Hebreos porque ahí ya habla de que no es con el Israel nacional sino que es con aquellos que le creímos al Señor este es el pacto declara el Señor pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo ah vaya pero este es el pacto entonces es un nuevo pacto cuando nosotros estamos comiendo el pan y levantando la copa la copa del nuevo pacto ¿cuál es el nuevo pacto? es el que el Señor declaró que iba a poner su ley en mi corazón Él está prometiendo Él está prometiendo cuando tú recuerdas el pacto en otras palabras y comes el pan y levantas la copa en ese momento estás invocando el pacto del Señor y el pacto del Señor dice te voy a escribir te voy a escribir en tu corazón mis leyes y tú vas a ser mi pueblo y tú vas a ser tu Dios pero el asunto es que la gente que toma la Santa Cena adecuadamente está siendo preparada como Filadelfia ¿por qué razón? aquí tengo que explicar otra vez esto mire existen tres juicios o tres tribunales el del Padre el del Hijo y el del Espíritu Santo el del Padre se llama el trono el gran trono blanco ese lo podemos ver en acción al final de la gran tribulación y al final del milenio sobre todo cuando dice que todos los muertos fueron despertados se dice el trono blanco y se abrieron los libros y el que no estaba escrito fue lanzado al lago de fuego entonces ahí está el primer el primer tribunal ese tribunal amados hermanos ya lo pasamos los cristianos ¿por qué? porque Jesucristo murió y bajó a los infiernos 1 Pedro 3.18 lo dice por si no me lo cree bajó a los infiernos y nos sustituyó porque los que teníamos que ir al infierno éramos nosotros entonces Jesús lo que hizo fue bajó a los infiernos pagó por nosotros que lindo ¿verdad? y entonces el juicio del gran trono blanco ya no nos pueden juzgar a nosotros ¿por qué? porque ya nos juzgaron en Cristo Jesús por eso el que se quiere salvar fuera de Cristo Jesús no lo puede hacer porque él es el único que pagó ya no se puede salvar por buenas obras que era buena gente que no le hacía mal a nadie sí pero pero no pasó el juicio del gran trono y si su nombre no está escrito en el libro de la vida buena gente pero al infierno discúlpeme que lo diga de esa manera tan grotesca o grosera pero así dice la Biblia entonces ese juicio yo ya lo pasé yo estoy certero que a mí no me echen el lago de fuego porque Jesucristo ya fue a inaugurar ese lago de fuego y yo acepté su sacrificio y nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo asunto la lucha pero ahora viene otro juicio el Bimá de Cristo tengo demasiado poco tiempo para explicar esto pero se lo voy a tratar de resumir porque en la congregación lo hemos estado explicando de muchas formas se lo voy a poner de la siguiente forma el tribunal de Cristo dice la Biblia porque todos tenemos que presentarnos delante del tribunal de Cristo ninguno de nosotros nos escapamos de eso entonces ¿qué es lo que va a pasar? en un momento en un abrir y cerrar de ojos en un átomo de tiempo vamos a estar ante el tribunal de Cristo ahí van a decir este no dio la talla le hace falta tal cosa no tiene galardones este se va de acompañante este dio la talla este es más que vencedor este se va en el rapto para Dios y para su trono este otro si es salvo porque aceptó a Cristo pero no dio la talla no le escribieron entonces tiene que regresar allá a la tierra porque solo está sellado entonces regresa y está sellado regresa a la tierra con algunos beneficios pero todos regresan a la tierra en cambio en el que le sellaron y le escribieron se lo llevan pero ese es el tribunal de Cristo pero ¿qué va a definir lo que va a pasar en el tribunal de Cristo? el tribunal del Espíritu Santo ¿cuál es el tribunal del Espíritu Santo? la Santa Cena porque cuando nosotros llegamos a la Santa Cena lo que hacemos es que nos examinamos por eso dice la Biblia cada uno pruebe si a sí mismo entonces llegamos Señor perdóname mira yo de veras que no debería haber hecho esa cuestión perdóname ya no lo vuelvo a hacer Señor le voy a pedir perdón o que se yo voy a dejar de hacer este pecado entonces el Espíritu Santo te está viendo te está chequeando porque Él es el encargado el Espíritu Santo dentro de sus muchas funciones es el que controla el producto la calidad del producto por eso es que es el Espíritu el que dice ven si ya está Señor está lista la novia está lista ven Señor Jesús y la novia también dice ven pero eso viene porque le escribieron sus leyes en el corazón a través del nuevo pacto ah que cosa más linda ahora le voy a yo creo que ya no me va a dar tiempo porque me quedan solo 5 minutos tal vez ya no me va a dar tiempo para hablarle un poquitito de los sellos mire pues mire hay una pregunta que casi que siempre algunos hermanos nos hacen hermano los 144 mil del capítulo 7 de Apocalipsis son los mismos que los 144 mil del capítulo 14 del capítulo 14 usted que piensa y por qué bueno entonces yo les contesto no, no son los mismos no son los mismos los 144 mil del capítulo 7 son judíos y los 144 mil del capítulo 14 son de toda tribu lengua y nación los 144 mil del capítulo 7 son literales los 144 mil del capítulo 14 no son literales no son en primer lugar si lo fueran literales los 144 mil son los que fueron arrebatados como primicias para Dios y los hombres y eso impediría si fuera literal que mujeres se fueran en el arrebatamiento y eso no es así porque Cristo quitó esa brecha entre hombre y mujer somos coherederos entonces ya no hay distinción entre varón y hembra para esos galardones entonces no es así entonces son diferentes pero tienen otra cosa bien impresionante que va de acuerdo a lo que le estoy conversando en este momento por favor pónganle mucha atención a esto los 144 mil del capítulo 7 fueron sellados los 144 mil del capítulo 14 se les escribió fueron grafiteados no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo miremos el capítulo 14 aquí mire y aquí vi que el cordero estaba de pie sobre el monte Sion y con él 144 mil que tenían mire tenían escrito tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente entonces se acuerda como se acuerda como era Filadelfia se lo voy a leer nuevamente este es al vencedor yo le haré un columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí escribiré sobre él el nombre de mi Dios el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo entonces escribieron sobre sobre Filadelfia le escribieron el nombre de Dios de Jerusalén y el nombre nuevo del Señor ahora mire el capítulo 14 y mire con las similitudes mire aquí que el cordero estaba de pie sobre el monte Sion y con él con él 144 mil que tenían el nombre de él y a quien de los vencedores le pusieron el nombre de él en las siete iglesias a la iglesia de Filadelfia y el nombre de su padre escrito en la frente y a quien le habían escrito el nombre del padre en las siete iglesias de Apocalipsis pues únicamente en la iglesia de Filadelfia entonces estos 144 mil del capítulo 14 que están en el monte Sion y según la Biblia en Hebreos capítulo 12 verso 23 Sion en la iglesia entonces Filadelfia es Sion y Filadelfia son los 144 mil del capítulo tenían escrito el que venza el vencedor escribiré sobre él en cambio a los que sellan no les escriben sobre él solo le voy a solo le voy a poner un versículo para mostrarle esto porque ya no tengo tiempo para más entonces miremos el sello de Dios ahorita ya vimos ahorita ya vimos la escritura de Dios pero lo que venía previo era el sello de Dios el que solo fue sellado y no le escribieron miren lo que pasa pues gloria a Dios por lo menos lo sellaron pero miren capítulo 9 versículo 4 se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra ni ninguna cosa verde ni ningún árbol sino que solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente entonces aquí hay hombres que tienen el sello de Dios en la frente pero en la línea de tiempo miren donde está lo vamos a chequear así rapidisísisísimo solo le voy a leer otro versículo del capítulo 7 estoy hablando de los capítulos que son distintos el capítulo 7 del 14 los 144 mil del 7 y los del 14 miren lo que dicen los del 7 diciendo no hagáis daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos puesto un sello un sello un sello no en una escritura un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios en cambio a la iglesia de Filadelfia antes de que esto pasara le habían sellado ya y le habían escrito porque la escritura viene después del sello entonces a esto les pusieron un sello ahora miremos la línea de tiempo miremos el versículo que habíamos leído ahí rápidamente se lo voy a leer porque quiero orar por usted y vamos a ver el quinto ángel mire mire le voy a leer desde el capítulo 8 disculpe oye en capítulo 8 versículo 12 el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol de la luna las estrellas para que la tercera parte de cada uno de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera entonces la cuarta trompeta es un oscurecimiento global eso ya lo hemos explicado y no quiero redundar ahí porque ya no tengo el tiempo ya se me terminó el tiempo voy así a 100 por hora entonces cuando dice en la cuarta trompeta entonces en la cuarta trompeta vi entonces miré y oí a un águila en medio del cielo que decía a gran voz hay 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 de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan que los otros tres ángeles están por tocar entonces faltaban los tres hayes el primer hay son 150 días de pre-tribulación el segundo hay son tres años y medio de tribulación y el tercer hay son otros tres años y medio total siete años 150 días entonces ahora viene el capítulo 9 el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra se le dio las llaves del pozo del abismo y cuando abrió el pozo del abismo hicieron un montón de cosas se hubieron unas langostas espantosas pero mire pero mire en el versículo 4 se les dijo que no dañaran la tierra perdón la hierba de la tierra ni ninguna cosa verde ni ningún árbol sino sólo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente entonces entonces aquí tenemos que concluir en lo siguiente a los que les sellaron y les escribieron ya no están en la tribulación ni en la pre-tribulación pero a los que sólo los sellaron aquí mira hombres que fueron sellados y están en la pre-tribulación y estos van a pasar a la tribulación claro en este periodo de tiempo acá no les pueden atormentar porque están sellados pero yo insisto no solamente es el sello sino que tiene que haber escritura ¿por qué digo esto? tendría que explicarlo con mayor detalle quizá en las preguntas y en las respuestas les pueda ayudar en ello ¿verdad? pero lo voy a dejar hasta acá en el nombre del Señor para poder orar por cada uno de mis hermanos yo sé que este es un estudio y quizá si hay alguien que se lo se lo aguantó porque es un estudio la palabra no es un tema emocional puede ser que Dios lo tenía en su plan en su proyecto y por eso se quedó prendido ahí y dijo yo quiero aceptar a Cristo yo quiero que el Señor me ayude me salve me perdone mis pecados entonces lo vamos a hacer y si hay algún hermano que se fue de la casa del Padre y quiere regresar este es el momento para hacerlo y voy a orar por el resto de los hermanos que deben de ser sellados eso ya lo fueron eso ya fueron aunque usted no lo sepa ya fue sellado por Dios lo dice la Biblia no lo digo yo pero ahora Dios le quiere escribir encima de usted para que nunca lo vayan a Charajma Padre en el nombre de Jesús yo te pido por todas aquellas personas que desean abrir su corazón para recibirte a ti como su único y suficiente Salvador díselos papito lindo por amor a tu santo nombre te lo ruego te lo pido Señor hazlo nacer de nuevo escribirlos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo Señor en tus propósitos y planes eternos y te ruego Señor que aquellos que se han alejado de la casa del Padre puedan regresar arrepentidos a la manera del ego pródigo a la manera de Ruth y de Noemí y nunca como Absalón en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús bendice también al resto de mis hermanos y permite Señor que no solamente el sello tuyo esté en nuestro corazón sino la escritura tuya esté sobre nuestra frente en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén Amén y Amén Bueno hermanos los dejo aquí hace falta muchas cosas que decir de esta temática le recuerdo que en esta semana toda la semana prácticamente vamos a estar ocupados verdad miércoles jueves y viernes retiro virtual 2020 es la quinta temporada domingo retiro congregacional en lo que nos respecta a nosotros Iglesia de Cristo de la zona 5 pero sábado domingo lunes y martes los pastores cada uno están atendiendo a sus rebaños por esta vía algunos se emocionan demás verdad y lo hacen también mientras todos estamos de retiro que puedo hacer yo verdad más que invitarlos a que se unan a que tengamos unidad que Dios los bendiga y nos veremos pronto primero Dios hasta luego ministerio se debe ser presentó con el doctor Sergio Enríquez esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida visítenos en www.ebetecer.org.gt ¡Gracias!